And now it's over, I'll never be sober, couldn't believe, and I'm so high Aló, 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 bienvenidos al mundo de Andy, este es mi mundo y yo soy Andy Y bienvenidos a un video donde vamos a, de nuevo, destrozar una chicasita Y además les voy a hablar de, vamos a arrastrar personajes de televisión que odio, que aborrezco Que literalmente por algunos de ellos tuve que dejar de ver esas series, así de fuerte, así de fuerte Y yo entiendo que esto es una tontería, pero no me importa, oigan, el mundo, el mundo es un desmadre y me está estresando Y necesito hablar de una pendejada, ahora ojo, antes de comenzar quiero decir algo Este año he fallado un chingo con este canal, por distintas cosas He tenido que ponerle atención a mi vida privada y personal Y debido a eso, pues no he estado tan activa como me gustaría en el canal Y además, tengo un chingo de culpa, tengo un chingo de culpa por los miembros de mi canal Los que pagan por apoyar esto Y yo así de que, ah, espérenme, traigo un pedo por acá, o tengo que ponerle atención allá Entonces, primero que nada, una disculpa, ok No crean que me tomo como a la ligera, que ustedes me dan su atención y su tiempo Para mí es una chingonería esa madre Y sí, por supuesto, o sea que paguen su mensualidad Depende del país, pero creo que para México son 19 pesos Y creo que para aquí es un dólar con 99 No me acuerdo, pero el caso es que muchas gracias Y no, no sé, siento un chingo de culpa Pero bueno, ahora Lo otro, la otra razón además que se complementa con esto Y que creo que mucha de la gente en este ámbito de chismes y comenta y demás Puede hacer eco con lo que voy a decir Este año ha sido una hueva para este tipo de nicho Ok, ¿por qué? Porque desgraciadamente muchos, muchos de los chismes, muchas de las controversias son fabricadas No es algo orgánico Y es una puta hueva hablar de controversias fabricadas De pinches chismes fabricados O sea, miren, ustedes saben Yo no me aquí vanagloreo de Ah, sí, es que lo que hago es súper honesto y digno No, no, no Yo hago dinero del cague de la gente Yo soy un pinche buitre La cagas de manera viral y ahí voy yo atrás de ti ¿Ok? Y no tengo ningún problema y no me avergüenza Pero hasta yo, ¿ok? Hay un punto que no voy a cruzar Y ahorita con estas celebridades Con estos influencers, creadores de contenido Que para poder promoverse como influencers, creadores de contenido, celebridades Lo único que hacen es fabricar y fabricar y fabricar controversias Me den la madre, oigan Me siento manipulada, utilizada, ¿ok? Y no es lo mismo O sea, no, no me interesa saber de quién sabe quién Que tuvo que hacer una pinche controversia Un safarrancho naquísimo que ni alcazo Para promover su canción Y que creo que lo peor del caso Que la muchacha aparentemente sí tiene buena música No, espérense Porque a veces la gente se pone mal Buena música para su ámbito No me refiero a que sea la siguiente Adeli ¿Ok? Pero bueno Y digo yo Pues qué hueva O sea, no quiero hablar de eso ¿Para qué? Pero siento que toda esta gente Ya nos agarró al lado Están viendo Mira, ese pinche hueita va a hablar de mi cague Voy a fabricar uno ¿Sí lo explico? Así No, no me interesa saber de esa señora Que supuestamente tiene Hablar de esa señora que supuestamente tiene mi edad Que aparentemente le tiene un chingo de celos a su hija Y la trata con la punta del pie I don't like it No quiero No, me rehúso totalmente Entonces No sé si todos los demás Mis compatriotas Mis camaradas Mis enemigos No, no es cierto No tengo enemigos Mis únicos enemigos son Las impresoras Y las rumbas El día que se levanten las máquinas Mi casa va a estar rodeada de esas madres Las rumbas queriendo chocarme Los pinches dedos de los pies Oigan Pero bueno Mis contrapartes En este ámbito No sé Si se sienten igual Donde es como que Güey, pues es que no hay nada sabroso de qué hablar Todo está fabricado Todo Pero pues Bueno Nomás quería ahí como que Posiblemente justificarme De Si han pasado un chingo de cosas en mi vida personal Y por eso pues he fallado con el canal este año Pero por otro lado Puta madre La gente Están Se ven como que urgidos Algunos celebridades Influencers creadores de contenido Y hacen pendejada y media Que todo así de que Es que no quiero hablar de ti ¿Para qué te voy a dar foco? Que sí es cierto El mío no es un pinche focote Es un pinche foquito Así de esos que cuelgas Para que todos se vean bonitos Pero aún así No se lo quiero dar ¿Sí me explico? Pero bueno No sé ahí Si alguien me está viendo Y que Que piense lo mismo que yo Ahí pónganle abajo Pero bueno Vamos a comenzar Personajes que me cagan la madre En ningún tipo de orden Y solo Estoy hablando de los personajes Actores y actrices No tengo ningún problema con ellos Solo Hay una estúpida aquí Con la cual tengo un chingo de problema Vamos a comenzar Frodo Tengo un chingo de problema con Frodo Oigan Miren Yo no vi Yo no Yo vi las películas De El Señor de los Anillos Pero Nunca leí los libros Y no tengo la menor idea De por qué Fíjense que no me llama la atención Leer los libros Y me encanta la fantasía Me fascina la fantasía Ok Pero ¿Sabes? Es como que No No quiero leer Nada de eso Y pues nunca los leí Pero Cuando yo vi las películas De que Frodo para acá Frodo para allá Y yo de que Es pinche inútil No hace nada El que hace todo El que lo lleva Hasta donde tiene que ir Es el pinche güerillo Ahí que está con él ¿Cómo se llama? ¿Sam? O algo así Él Él es el bueno ¿Sabes la verga el Frodo? Ay no Pero Ok Ahora El siguiente Uy Con este Con este Sorry Apenas ahorita Se me ocurrió revisar Si traigo pinche labiana En los dientes ¿Qué vergas? Ah Sam Winchester Que shingue a su madre Sam Winchester Mi cuñado ¿Sabes la verga? Ok Pinche vato mamón Mamón Él Él Ustedes saben Supernatural Es una de mis series favoritas Que Si tuviera que escoger De entre todo El mondal de series Que veo Y que repito y repito Porque Hagan de cuenta De niña Igual que todos los pinches niños ¿No? Ya ven que Ven y ven y ven Y ven lo mismo Y los papás así de que Ay Coco Melon Me va a matar esta madre Ah Pues yo soy de esos adultos Que nunca creció Nunca se salió De esa etapa Sigo con las mismas Series Veo series nuevas Acabo de terminar La de La de The House of Usher No me acuerdo Cuál es el título Completo Pero esa de Mike Flanagan Con Mike Flanagan Me identifico Espérense Me voy por todas las tangentes Me identifico en el sentido De que soy Igual de Creativa Y fabulosa Que él Por supuesto que no Oigan Por supuesto que no Pero en el sentido De que el vato Está obsesionado Con propiedades Con casas Ok Con la muerte Con mujeres bellísimas Y con pelucas Chingo a nosotros Nos podemos identificar Con eso Pero bueno Ahora Pues si veo series Nuevas Y lo que ustedes quieran Pero tengo series De por siempre Y yo creo que Mi favorita De todos los tiempos Es Psych Psych Es para mi Una de las mejores series Que existe Y no tiene el reconocimiento Suficiente Pero bueno Ahora En cuanto a Supernatural El Sam Me caga a la madre ¿Por qué? Porque es el típico Hermanito menor Shingaquedito Que los papás Bueno La mamá está muerta Bueno Ok No importa Pero el papá Agarra al mayor Y es de que No pues casi Casi tú lo tienes Que criar Tú tienes que cuidarlo Y Tengo tanto problema Con eso en la vida real De cuando los papás Agarran a los hijos mayores Y es de que No pues Yo lo tuve Pero haz de cuenta Que es tuyo Uy Uy Dios Ya voy a empezar A tirar pendejadas Oigan Ahora El vato Para empezar Super egocéntrico Todo es Él 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 Yo 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 Cuando ahí El que está agarrado De un pinche pelo De rana calva En cuanto a su Salud mental Es el Dean Ah no Pero el Sam Todo llora Todo xinga Cuando empieza a agarrar Estos como Cuando empieza a salir Con la rubi Y que empieza a tomar Sangre demoníaca Y todo eso Y que se cree bien Bien vergas El vato Bien huevudo Y luego la caga Macizamente Y ahí anda también No quiere ni siquiera Como Que se lo echen en cara Cabrón Sacaste a Lucifer De su jaula Y por mamón Y pendejo Por creerte Muy vergas Por querer Demostrar algo Te voy a arrastrar Hasta que me canse Pero no Ay no 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 lo aguanto No puedo Y luego Cuando el Dean Se fue Al O sea Se acuerdan Cuando Se enfrentaron A Legión Y el Dean Como que Lo 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 arrastraron Al purgatorio Y el Sam No movió Ni un dedo Para sacar Al pinche Dean Del purgatorio Ay no No sé El caso es que Esta es una De mis series Favoritas Pero Pinche Sam Pendejo Me caga la madre Ahora En cuanto a la serie Quiero decir lo siguiente Veo muchísimo Las primeras Cinco temporadas Las pongo De fondo Las pongo Mientras estoy Ahorita literalmente Está de fondo ahí Mientras estoy acá Con ustedes Pero Para mí La serie Se descarriló Demasiado Y se siente Demasiado La ausencia De Eric Kripke Que es El que Originalmente Hizo todo esto Él después De la quinta Por eso La quinta temporada Es la quinta Sí Termina de una manera Tan Que se siente Final Final Porque el plan Era que llegara Hasta ahí Ok El Dean Teniendo su propia vida El Sam Atrapado En la jaula Con Lucifer Y el Michael El Miguel Y el Chuck Desaparece Como desaparece Y está vestido Como está vestido Porque te están diciendo El imbécil El Chuck Era Dios Ya Por eso Por eso se termina Así Pero Pues el Network Decidió seguir Y el Eric Kripke De que Bye bye Nos vemos Y ahora lo tenemos Con Voice En Amazon Ok Y por eso Y por eso También en Voice Salen algunos De Supernatural Sale el Dean O pues El actor El Jensen Ackles Que Dios mío Que hombre tan perfecto Sale El que la hace De Bobby Singer Y alguien más Creo que de hecho Va a salir El Castiel También Pero bueno El caso es que Volviendo al tema Me caga el pinche Sam Winchester Ahora el siguiente Necesito cortarlo Mal El siguiente Ted Mosley Uy aquí Creo que Todos Nos podemos Agarrar de la mano Y decir que Nos caga Ese pendejo Miren Yo Miré How I Met Your Mother En su totalidad Es Algo raro De mí Porque normalmente Si una serie Me gusta bastante Nunca quiero ver El final ¿Por qué? Ah no Pero el caso es que Esta si la vi Y pues Súper decepcionante El final Francamente Ah ok Chingaste y jodiste Con la mamá Nomás para el final Decirme que la culera Se murió Yo entiendo Se murió de una enfermedad Pero igual Que la pinche culera Se murió Y luego para que Este pendejo Regresara con la Robin La Robin Que desde un principio No quería esposo No quería hijos No quería una vida Tradicional No quería nada De eso Que ojo Yo si estoy de acuerdo Con que la Robin Haya estado Con el Barney Para mí Hacían buena mancuerna Ok Porque los dos Eran igual Súper independientes Cada quien su vida Y a mi punto de vista Hubiera sido Una power couple Pero yo no sé Que vergas Le pasó a los escritores Que se les hizo Buena idea Agarrar a la Robin Que no quería Nada de eso Para terminar Con un pinche vato Meco De esos De I'm a nice guy De esos Como de Ay es que yo soy Un hombre bueno Te lo seco Que hombre bueno Ni que la chingada Y Además Con hijos Porque ok Ok Yo entiendo O sea Ya los morrillos Estaban Adolescentes Y lo que tú quieras Pero si te juntas Con un vato Que tiene Viudo el cabrón Con hijos Adolescentes Shula Te va a tocar Lidiar a esos cabrones Y miren O sea No No es que yo esté En contra De que la gente Tengan madrastras Y papá Por supuesto que no Por supuesto que no Ok Mi nana Del lado de mi papá Era en realidad Su madrastra Y yo jamás Nunca sentí la diferencia Y era mi nana Y listo Y me vale verga Ah que no parió A mi papá Y que chingados Que tiene Si me explico Todo bien con eso Pero A lo que voy Es que en el caso De la Robin No quedaba No quedaba Que se quedara Con el pinche Ted Mosby De que Uy Es que estoy obsesionado Con tener familia Y esposa Y esto Ahora En cuanto al Ted Mosby ¿Por qué no me cae bien? Uno Es el típico Ay yo soy el hombre bueno ¿Por qué no me quieren Si soy el hombre bueno? Pero en realidad Era un hijo de puta Que estaba enamorado Con la idea De una esposa Pero no con la realidad De una esposa Las morras se salían Todas las que tuvo La gran mayoría Eran buenas candidatas Ok Hay unas que si estaban Medio loquillas Pero La gran mayoría Eran muy buenas candidatas Pero al vato Se le salían tantito De El guacal En el que Él las había puesto Ay no Ya Quiero cortar con ella Porque no No Está al nivel De esta fantasía Que yo tengo Y yo entiendo Todos tenemos fantasías ¿Verdad? Por ejemplo En mi cabeza Uno de mis esposos Es Jenson Ackles Además de Dean Winchester El personaje El vato Lo cual es raro en mi Porque normalmente Las celebridades Así Son pocos Los que yo digo Pudra madre Tú ven para acá Ok Pero Jenson Ackles Es uno de ellos Se me hace un hombre Por fuera de su personaje Extremadamente atractivo Jodita asquerosa Me imputa Así De qué tan atractivo Se me hace Ok Y hace algo No decir Andy Está escasada Pero no ciega Y si estuviera ciega Le digo Ven para acá Déjame te toco la cara Todo bien Ok Todo bien Ya le pongo Sí No Sí Pero A lo que voy Es que Además El vato canta Oiga Me dio tanto Pinche coraje Que el Jenson Ackles Además de estar Todo pinche perfecto Todo hermoso Tener carisma Ser un excelente padre Un excelente esposo Me encanta Que su esposa Lo bulea Y yo así Que bulea Lo más Ok Es demasiado perfecto Este güey Aparentemente Es muy bueno En su comunidad Y ha utilizado Su dinero Para hacer cosas Decentes Allá donde vive En Austin Y La casa La esposa Tiene su casa O sea Es una Ya ven que Hay un canal Que se llama No verga Se llama No sé Pero salen ahí Los famosos Y te abren la puerta Y luego te dicen Bienvenido a mi casa Y tú estás ahí De metis Bueno La esposa Enseñó su casa Y la señora Tiene un pinche gusto Ecléctico Que me encanta Y además Le gusta mucho El arte Y hay una Una pinche Como calavera De una vaca Un toro ¿Sabe qué? Que enseñó Que yo fascinaba Pero bueno Ese no es el punto Sobre A lo que voy Es que El vato Además canta Oigan Un día Que no tengan Nada que hacer O sea Si se quieren Torturar A ver o no Busquen Drowning Así se llama La rola Pero ojo Pues Pónganle Jensen Ackles Pero su Su grupo Tiene otro nombre Radio No sé qué Chingados Haul Sabrá la madre Pero bueno Chau Chau ¡Gracias! 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 Ah, ya no se hablan todos Que yo entiendo que esa es la realidad del mundo No, no, yo no pongo Yo no ponía How I Met Your Mother Para ver la pinche realidad del mundo Pero bueno, todo bien Sigamos Esta La gente King de Blacklist Uy, tuve que dejar de ver Blacklist Por esa pinche vieja pendeja, oigan Miren Normalmente yo no soy de series de acción De hecho, ni de películas Las películas de acción que me gustaban mucho eran las de los años dos mileros por allá, que normalmente eran películas de acción, pero con algo de como supernatural, misterio, ese tipo de cosas. El caso es que hay las otras, las de comedia, no? Por ejemplo, algo acción supernatural, misterio sería End of Days, donde sale Arnold, que tiene que luchar contra el diablo o algo por el estilo, porque a alguien se le mete el diablo antes de que sea año nuevo y el diablo quiere con una morra y es la morra bonita de The Craft y The Mentalist. Y luego está el Arnold rescatando, no sé, pero es que así, ese tipo. Y las otras, las chistosas de acción que me gustan, ah, pues sería Rush Hour y tipo, cómo se llama? El Quinto Elemento y la otra, hombre, la de Charlie's Angels. Ay, me fascina. Y yo sé que todas están mamonas y todas están fuera de la realidad, pero me gustan. Bueno, normalmente no me gustan las series de acción ni las películas, pero Blacklist en su momento me gustó mucho. ¡Ah, es un azulejo! Los azulejos están locos, oigan, locos y agujerados en medio. Pero bueno, ahora me gustó mucho la serie Blacklist por el vato. El Red, que no sé cómo se llama en la vida real, el actor. ¡Qué voz, oigan! ¡Qué! El señor físicamente no se me hace atractivo, pero si me habla, yo así de que... Yeah, ok. Me encanta, me fascina. Los episodios estaban muy curados. Eran de esas series donde en general tenían como varios misterios por acá, pero cada episodio se trataba de un caso y normalmente resolvían el caso en el mismo episodio. Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver lo que se pueda con esto. Pero la gente aquí... ¡Ay, no! Oiga, insufrible la morra. El pinche Red le decía, oye, te estoy avisando que tu esposo está medio pirata y que es un agente en realidad, un espía encubierto. Ya no. ¡Yo lo amo! Y luego, la pinche pendeja descubrió que sí, que en realidad su esposo estaba medio rarotongo. Y en lugar de confrontarlo... ¡Ay, no! Es que... El Red me dijo, y es que no. Es que le tomo coraje. Y es que dime de mis papás. Y yo nomás de que, güey, tienes 30, bueno, según yo, el personaje está como en sus 30, te puedes tranquilizar a la verga y dejar de comportarte como una niña pendeja de 16 años, saludos a las niñas pendejas de 16 años, sorry, todo bien. Y la morra, el red le decía literalmente, oye, no es buena idea que hagas eso. Y ahí va la gente King con todo su supuesto, ok, a lo que voy es esto, le escribieron de una manera muy infantilizada y como, ah, se supone que es una mujer adulta con entrenamiento, es todo una pincha gente federal, creo. Y aún así la pusieron más pendeja que la chingada. ¿Cómo vergas, pues? ¿Cómo? Ok. Y cuando a la morra le salía todo mal, ponía cara de Pikachu sorprendido. Y yo así nomás de que, oye, ahí te está diciendo el señor de la voz bonita, te está diciendo, todo mundo te está diciendo, tus mismos compañeros de trabajo te están diciendo, pero no, ahí vas de babosa. Y luego, esta como superioridad moral de, ay, no, es que yo no soy criminal, yo soy agente, como, righteousness, no me acuerdo cómo se dice en español, ya soy un no sabo, qué. Y, en general, ¿cuántas veces traicionó al red? Y luego se daba cuenta de que en realidad la había cagado la morra y ni siquiera era como para, ¿sabes qué? Te he suicionado un chingo de veces, voy a cambiar y voy a empezar a confiar en ti. No, no, no. Y luego me enteré, o sea, porque la dejé de ver, porque literalmente no la soporté a la pobre. Me enteré de que acabaron la serie y la acabaron de una forma donde asesinaron a la morra, creo. Y ahorita comenzaron otra serie sin ella, donde la historia es así como, ah, se murió el vato, el ojón, ¿no? Que ahora está en Ámsterdam o algo así, New Amsterdam, creo que se llama la serie. Se murió la agente Keane y cada quien se fue por su lado, pero años después nos vamos a reencontrar y formamos otra vez el equipo. Creo que de eso se trata la serie, pero no estoy totalmente segura. Ahora, la que sigue, agárrense de las manos, Elena Gilbert, que shinge a su madre, Elena Gilbert, cada que respire, y no la actriz, la actriz excelente. Cuando la actriz salía de la Catherine, la Caterina, me fascinaba. Yo así de que, uy, qué perra mi amiga. Sí, tú sobrevive, engaña a todos, traiciona a todos, se tóxica, ¿ok? Pero el personaje de Elena estaba, espérense, quiero té. ¿Qué tipo de té es este que tiene semillas abajo? De passion fruit, oigan, está muy bueno. ¿Qué perra está diciendo? Ah, el personaje de Elena, no lo entiendo, no lo acepto, no lo quiero. Y ojo, Vampire Diaries sí me gustaba, pero también llegó un punto donde yo de que, wey, déjenla morir. Déjenla que se la lleve, que se la lleve la verga, ¿ok? Mátenla ustedes, no hay pedo. Es un sentir muy extraño cuando todos los demás personajes son muchísimo más interesantes, ya se están cayendo cosas, que la misma protagonista. Pero para mí, la protagonista es un reflejo de la supuesta creadora de este, de este programa. Este programa, tras Bambalinas, tuvo mucha discriminación racial, aparentemente, y, ¿vergas es esto, Iván? No, no, no. Y muchos problemas en set, ¿por qué? Porque trataban muy mal a la Kat Graham, creo que se llama. Kat Graham es la preciosa que hizo Bonnie. Bonnie debió de haber sido el personaje principal. No la Elena, no la doppelganger, no la Bonnie, ¿ok? La morra, uno, estaba preciosa. Dos, extremadamente interesante. Tres, extremadamente poderosa. Ahí andaba ella arreglándole la vida a todo el mundo, y nadie la cuidaba, nadie la tomaba en cuenta. Que se le murió la abuela, se le murió el novio, que se muere ella, es un desmadre, ¿ok? Y, aparentemente, tras Bambalinas, la creadora odiaba a esta mujer. Yo digo que la tenía envidia, francamente. Ni siquiera le proporcionaba, ya ven que en las series y todo eso, normalmente, ¿no? En ese tipo de series, ya que están en un network y todo, les proporcionan estilistas y todo eso. A ella no le daban nada. Le pusieron, creo que a ella, una tipa que no sabía manejar su tipo de cabello afro, le hizo un pinche cochinero, y por eso la Bonnie salía con unas pelucas muy culeras. Porque uno, no sabían estilizarle su propio cabello, y dos, le daban pelucas, pero ahora sí de que, toma la peluca ahí, la que está, tirada en el piso, casi, casi. Entonces, ah, y además de esto, no sé si han visto varias imágenes donde la misma creadora está haciéndole un pinche carón a la morra. Y ella misma decía en las entrevistas de que, ah, es que los escritores creo que me quieren fuera, me quieren matar. O sea, el personaje. Pero bueno. Entonces, yo digo que la Elena Gilbert es un reflejo de la misma creadora. Ya ven que a veces los creadores de este tipo de cosas ponen algún personaje que los refleja a sí mismos. Pues la Elena, todo inservible, insufrible, insoportable, inmamable, insoluta. Sabrá la verdad que es insoluto, pero ustedes síganme el rollo. Ah, insabora, incolora, ¿ok? Un pinche pan sin nada, oigan, sin sal, sin agua, sin harina, nada, sin nada, nomás ahí. Ya, la pinche harina tirada nomás. Yo digo que era un reflejo de la misma creadora. Y pues, lo tuve que dejar de ver. Ah, me gustaba mucho el Damon. El Damon para mí era el chico bueno, cosita, hacía cosas culeras el vato, ¿no? Yo no les voy a decir que no. Pero, al menos no era hipócrita, ¿no? Y me gustaba mucho la Bonnie, pero hasta en la misma primera temporada, de repente la sacaban y la metían. Y yo, de que, ¿dónde está la Bonnie? ¿Qué está pasando? Qué chingadoso. Y luego la iba a dejar de ver, pero luego se presentó el Nicklaus. El Klaus y su pinche hermano. ¡Uh! ¡Damn! Sexy sandwich, ¿ok? Y me quedé otro rato viéndola. Y luego, ya después la dejé de ver. Y traté de pasarme a The Originals. Porque no conozco Nueva Orleans. Pero tengo como que... Es uno de los lugares a donde quiero ir. Yo entiendo que muchos dicen que me alcanzo, que apesta pipí, está bien fío. No estoy hablando de ir al Bourbon Street. Estoy hablando de ir a conocer la historia de Nueva Orleans. Ir a conocer todo lo demás. Y cuando vi que esa serie estaba ambientada ahí. Que se trataba de brujas y vampiros y todo eso. Y dije, de aquí soy. Pero fíjense que no lo aguanté mucho. Porque uno, la protagonista, Hope, creo que se llamaba. ¿Sabes? Se me hacía otro pinche reflejo que la otra. Que la Elena Gilbert. Era así como que... No sirve para nada. No sé hacer nada. Y tengo calentura porque estoy embarazada. Algo así. Y también batallo mucho con eso. Esos tropes de embarazo. Donde la mujer no vale nada hasta que esté embarazada. I don't like it. I don't like it. Ok. Y la otra persona que me caí extremadamente mal ahí era la Rebeca. No. Yo entiendo que la consideran icónica y lo que ustedes quieran. Pero a mí no me gustaba ese pinche personaje. Literalmente yo así de que... Pero bueno. Ahora el siguiente. Rory Gilmore. Miren. Yo crecí viendo Gilmore Girls. Ok. Cuando yo estaba morrita y veía esto. Me encantaba la Rory. Me encantaba la Lorelei. O sea, yo no captaba que eran dos... Una adolescente y luego ya pasó a mujer y la otra mujer. Pero digamos mujeres. Dos mujeres extremadamente problemáticas. Extremadamente egocéntricas. Intransigentes. Ok. Y no captaba yo que la Lorelei había criado de una forma horrenda a la Rory. Ok. ¿Por qué? Porque la Lorelei nunca se sintió apreciada en su propia familia. Porque pues sus papás la trataban rarito. Y todo lo que no le dieron a ella se lo dio a la Rory. Y la Rory creció sintiéndose el centro del universo. La más verga. Y todo era relativamente fácil para ella. Dejó de ser fácil. Hasta que salió de su pinche pueblito. Llegó a la universidad. Y se dio cuenta que no... Que la morra no era especial. Que era promedio. Y se le derrumbó toda la vida. Ok. Y en general... Ya de adulta pues volví a ver Gilmore Girls. Pero no pude. O sea, ya... Solo una vez creo que de adulta la vi de nuevo. Y yo así de que... No, es que no puedo. O sea, de verdad... No puedo... Como... Ver a estas dos mujeres tan insufribles. Lloronas, inmaduras, espantosas. No. Ok. Y en general yo les digo... No críen a sus hijos así. Donde los hagan pensar. O sea, está bien. La gente está preocupada por la autoestima de sus hijos y lo que ustedes quieran. Y los hacen sentir especiales y que son los mejores del mundo y la chingada. Pero no me recuerden que invariablemente sus hijos van a salir al mundo y se van a dar contra pared. ¿Cuántas veces no han conocido a alguien así? O a lo mejor a ustedes mismos los criaron así. Donde les metieron en la cabeza que eran súper especiales. Que eran distintos a los demás. Que merecían el mundo entero. Reyesitos y reinitas ustedes, ¿no? Y luego salieron al mundo y fue así de que... No. Apenas si llegas a promedio. ¿Me explico? Pero bueno. La detective de la serie de Lucifer. Ok. Esto es controversial, pero valiente. Porque yo entiendo que a mucha gente le gusta la morra esa. A mí me gustaba más hasta la pinche hija, la Trixie, ok. Que la morra. La morra se me hacía muy mal. El personaje está muy mal escrito. Ok. En el sentido de que parece que lo escribió alguien que nunca ha conocido una mujer. Así. Muy como... Ay, soy... Espérenme, espérenme. Ay, qué feo se siente esto. No, me tengo que lavar el dedo. All right. Puedo sentir como el azúcar, así. ¿Qué chingo está diciendo? Ah. La morra muy de... Siempre tengo que hacer lo correcto. Y todo lo que hago tiene que ser correcto. Y estoy súper azotada con la vida. Y no sé. O sea, la Mace estaba súper chingona. Y hubo un momento donde sí le estaban dando foco. Pero luego dejaron de dárselo. Pero creo que es porque la actriz en la vida real estaba embarazada. Y pues tuvo que salir un rato, ¿no? Todo bien. Definitivamente Lucifer, el hermano, el amenediel, la doctora, la psiquiatra, la psicóloga, ¿sabes qué chingado? Súper curadísima. Hasta el pinche ex, que era el Jesús de True Blood, ¿ok? Hasta el pinche ex de la detective. Mucho más interesante que ella. Ay, no. Pero es que ella era la especial. La que un ángel la hizo. Ay, cállense los hicos. No mames. No mames. No tiene, o sea, no, no sé, no había nada más. Hasta la pinche esposa temporal que tuvo el Lucifer. La morra esa que, la de Las Vegas, no sé si se acuerdan. Hasta ella, mucho más interesante. Y estuvo en dos pinches episodios, creo, nomás. Pero, no, nos dieron a la detective pan sin sala. ¿Por qué es eso, oigan? ¿Por qué pasa eso? También, no la puse aquí, pero, la vela de Twilight. Igual. La vela era el personaje menos interesante de toda esa historia. Pero, no sé si es un reflejo de la Stephanie Meyer. Que ella quería, como, verse dentro de la historia. Pero, la vela no servía ni pa' pelar una pinche papa, oigan. Pa' nada servía la morra. Ay, que le gusta leer. Y se pone faldas largas. Y, ay, qué hueva. ¿A quién no le gusta leer? A todo mundo. Bueno, no es cierto. Pero, un chingo de gente. O sea, no es algo como especial de, Ay, es que es parte de mi personalidad que me gusta leer. Cáete el hocico. Cáete el hocico. Ok. Y, eso viene de alguien que lea un chingo. Ni acaso eso, oigan. Luego, la Alice está mucho más interesante como personaje. Y, de hecho, yo quería saber el como el detrás. El por qué la Alice era así. Por qué no recordaba su pasado. Qué verga se había pasado. No sé si, según yo, leí esos libros y, según yo, nunca elaboraron. Como qué verga se había pasado. Solo recuerdo que la Alice había estado en un manicomio. Y quien la había hecho daño era el güero ese que se obsesionó con la vela. Pero, bueno. El pinche, hasta el vampiro ese que tenía la cara así siempre. Como que tenía, estaba extrañido el vato. ¿Cómo se llamaba? Jasper, Casper, salió a la madre. Hasta ese pendejo era más interesante. El pinche papá. El doctor sexy. Mucho más interesante que la vela. Pero la vela y toda pendeja sin nada. Nomás ahí existiendo. Ay, que era muy blanca. Tenía el cabello oscuro. Y no se maquillaba. Y ella tenía el look que otras querían lograr por medio de maquillaje. Ay, cállate el hocico, pinche pigmi. ¡Pigmi! Ok, pero bueno. Como pueden ver, me tomo todo esto muy en serio. Ahora, agárrense. Ya ven la serie esta que se llama You. ¿Sí? Donde el Gossip Girl es como un asesino que se obsesiona con gente y la chingada. Bueno, en la primera temporada, yo la batallé de ver, ok, por la protagonista. Por la morra igual, insoluble, inmamable, incolora, inolora, de la güera esa con la que todo mundo está obsesionado. El Gossip Girl estaba obsesionado con ella, la lesbiana bisexual hermosa estaba obsesionado con ella. Obsesionada, perdón, con ella. Ay, no, oiga, de verdad, de verdad, esa madre que ni personalidad tenía. Ay, no, qué pinche hueva. Pero bueno, igual la terminé la serie y la segunda temporada se me hizo un chingo mejor. Sale la morra esa preciosa de la serie de Mike Flanagan, la de Bly House y la otra. Haunting Hill, Hill, Haunting, sabrá la madre, pero esa, ok. Que, por cierto, la de Bly House. Lloré, espérense. Déjenme le contesto a mi esposo. Lloré, lloré con esa pinche serie. Uy, y de hecho, me encantaría hablar de la de House of Usher, pero a lo mejor me animo, oigan. Ya ven que normalmente yo tengo que esperar a que alguien cometa un pinche error para poder jalar vistas. Últimamente, como ya les dije, me da hueva que pura controversia fabricada. Y tengo un chingo de temas que me gustaría tocar. Pero digo, ¿a quién vergas le va a interesar mi chinga opinión sobre The House of Usher? Abrí esto por accidente. Pero bueno, déjenme le contesto. Ahora, ¿qué? ¿Dónde estoy? Oh, Carrie Bradshaw. Y qué ojo. Paro de Paradise. Y yo queríamos hacer una colaboración. Uy, yo creo que esto fue a principios de la pandemia, oigan. Él traía trabajo, yo traía un desmadre, y nunca pudimos hacer la colaboración que queríamos. Pero queríamos juntarnos para hablar mal de Carrie Bradshaw. Porque a los dos nos caga esta pinche vieja. Miren, yo para qué les digo que no vi Sex and the City cuando estaba demasiado morra. No me vi yo de haber estado viendo esas cosas. Pero pues, como buena chamaca, yo así de que, dale pito, la voy a ver. ¿Qué les pasa eso? Que ahorita están en sus treinta y tantos y dicen, vergas, andaba viendo yo a mis pinches, no sé, 16, esto, lo otro. Y sobre todo porque nosotros crecimos sin, nuestros papás no sabían nada del internet, oigan. Y crecimos sin supervisión y vimos pendejada y media. Pero bueno, el caso es que con la Carrie me gustaba, cuando la vi de morra me gustaba la Carrie. Yo no veía problema con eso. Luego volví a ver Sex and the City de adulta. Y yo así de que, ¿por qué no le dejan de hablar? Es una pinche egocéntrica de mierda. Nadie puede hablar de sus problemas porque ahí está la otra babosa diciendo, ay no, pero es que volvamos al mío. Qué ojo, miren. Hay algo aquí. Sí, yo entiendo que como personas, por ejemplo, cuando alguien me platica algo muy cabrón y que yo sé como que es difícil para esa persona decirme lo que pasó, yo a veces hago eso, donde me platican algo que les jodió la vida y yo también comparto algo que me jodió la vida. No para, mi intención no es quitar focos, sino es como, bueno, estás sola, no estás solo. O sea, todo bien, aquí estamos en el mismo barco. No, no, o sea, aquí vengo acompañándote, ¿ok? Pero pues, la neta, aparentemente está mal hacer eso. Entonces, es algo en lo que estoy trabajando. Pero bueno, ahora, por otro lado, el problema con el personaje de la Carrie es que, sí, ok, ella era la principal, pero no era la más interesante y muchísimo menos. La ponían de más, es el efecto Scarlett O'Hara. Ok, Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, el personaje se hizo así a propósito. Se hizo así donde la morra es egoísta, es inmadura, es enfadosa, ok, traicionera a lo que ustedes quieran. Y hay todo un grupo alrededor de, o sea, de gente que la ama. A propósito se hizo así, y es algo que se ha replicado muchísimas veces, es un trope que le llaman. Bueno, el pedo es que a veces no funciona. Y en el caso de Sex and the City, pues sí, funcionó en su momento y sacaron un chingo de lana y lo que ustedes quieran. Pero, en realidad, la Carrie, ay Dios, o sea, ella que se supone que era escritora sexual, estaba súper reprimida. Y además, era bifóbica, vamos a decir. ¿Se acuerdan cuando tuvo un novio bisexual? Y era así de que, ay no, no puedo con esto, que no, que acá y que allá. Y yo así de que, ¿qué no se supone que hablas sobre, o sea, tienes una columna sobre sexo, sexo. Y eres bien juzgona, cero aventurera. ¿No con tu vida? O sea, no sé, creo que hubo ahí un problema, porque en realidad la Samantha era la buena. La Samantha era la chingona, la que apoyaba, ok, ¿se acuerdan cuando la, la, todas van como a un baby shower, ¿no? Y las mujeres ahí las comienzan a tratar mal y hablar de ellas así como, Ay no, es que ustedes todavía sienten soltronas y no tienen hijos y nosotras hemos hecho lo más importante de nuestras vidas. Ok, no me puedo identificar, sí me identifico con extrañas porque gente que apenas sí conozco, mujeres que apenas sí conozco, cuando se enteran de que tengo 35 años y no tengo hijos, literalmente a veces me preguntan, ¿y qué haces? Y yo de que, ¿qué hago de qué? No pues en el día, ¿qué haces? Tienes tal edad y no tienes hijos. Y yo, oigan, picarme los ojos, todo el pinche día, todo el día me pico los ojos, pero eso no importa. Mis amigas, mis amigas de verdad, con hijos jamás me han hecho sentir así, jamás, nunca, ok. Entonces, por ese lado, pues, no me puedo identificar de que una gran amiga que tuviste, ahora te hable de esa manera, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa gran amiga que tuvo la Charlotte va a tener un hijo, le están haciendo un baby shower y la puta le roba el nombre que la Charlotte siempre había querido desde niña. Desde niña la Charlotte había planeado, pues ya ven que, ay, me quiero casar, quiero tener bebés y la chingaba. Y la pinche puta le roba el nombre. Y luego cuando la Charlotte le dice, oye, ¿tú sabías que yo quería ese nombre? Yo compartí contigo de que yo quería ese nombre para mi futura niña. Y la estúpida le contesta, ay, pues ni embarazada estás, ni vato tienes. Y la Samantha, mira, la Charlotte se pone mal y la Samantha pregunta, ¿qué está pasando? Y la Charlotte le contesta que me robó mi nombre, mi nombre de mi futura bebé. Y la Samantha en chinga ni siquiera tuvo que preguntar bien que está, no, de que, ah, mira puta esa. O sea, luego, luego se le fue encima a la otra. Y ese, yo quería saber más de la Samantha. Que, ojo, hay una serie que se llama... Ok, no tengo la menor idea de cómo se llama. Voy a poner aquí. Dije que no iba a editar casi en este video, pero lo voy a poner aquí. Aquí sale la Kim Katran. Y está súper padre esta serie. Está simplona, está campy, está ridícula y absurda. Me encanta, ¿ok? Espero que le den segunda temporada, pero con todo el desmadre que sucedió entre la huelga de los escritores y luego ahora la huelga de los actores y actrices. ¿Quién sabe? Que, por supuesto, tienen razón, ¿eh? Los escritores tienen razón. Los actores y actrices tienen la razón. Ahora, verga, se está diciendo. Ah, sí, que vale verga la Carrie. ¿Y acaso? Un chimorranfado, sal a bestia. Ahora, Ross de Friends. Ya, esto es muy millennial de mi parte. No, yo no considero que Friends es una de las mejores series del mundo. Ni siquiera considero que está en el pinche top 10. Hay muy buenos personajes dentro de Friends. Chandler, la Phoebe y el Joey. Es una chingonería, ¿ok? Están muy bien hechos, muy chistosos y en general muy ocurrentes, ¿sí? Se me hace que lucieron mucho los actores y la actriz en esos personajes. Pero el Ross, yo no lo entiendo. O sea, incluso cuando... Hace años que veía Friends y lo que tú quieras. O sea, el Ross me incomodaba. Yo no, no... Se me hacía agresivo el vato, enfadoso, chillón. Y no porque, ay, que le puso el corona. Eso me vale verga. En general, el vato, chillón, enfadoso, hijo de mami, de papi. Rencoroso de amadres. O sea, no entiendo muy bien cómo es que él era parte de la comedia, ¿sí? Pero, bueno. Y de verdad se me hacía muy agresivo. Muy, muy agresivo. Pero bueno. Ahora, Piper de Orange is the New Black. De hecho, tuve que dejar de ver Orange is the New Black porque no soporté a la Piper. Uy, no, oigan. O sea, yo entiendo que ese era el punto. Y de nuevo, nada contra la actriz. Una chingonería a la actriz. Y ese era el punto. O sea, la morra era tan tonta. Tan inocente. Tan, ay, es que no sabía que había hecho algo mal. Ay, cállate. Cállate. Ok, yo quería que alguien la pateara a la bestia. Y al final, no terminé de ver la serie porque no pude. Ok, no pude. Insoportable. Y al final, creo que la morra terminó en un pinche grupo de supremacía blanca. Y yo de que... ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el pedo aquí? Pero, no sé. O sea, supuestamente la intención del... del programa era utilizar a la Piper como un caballo de Troya para poder entrar a las televisiones de gente blanca que se identificaran con la Piper. Y luego volteárselas y poder hablar de todas las demás historias brutales. Como, por ejemplo, la prisionera esa que estaba bien chula, que no sabía que la morra era ilegal. Creo que la habían traído cuando era bebé o algo así. Y luego, ahí, la desaparece. Puta madre, oigan. Esa pinche escena se me hizo tan cabrona. Y pues, ok. Ok, entiendo eso de las personas que crearon el programa. Pero, aún así, la Piper se me hace muy difícil de tragar. I don't like it. Ahora, Susan Mayer, o Mayer, no me acuerdo, de Desperate Housewives. Miren, Desperate Housewives es un programa viejísimo que, por supuesto, ahorita no es políticamente correcto. Tiene misoginia, tiene homofobia, tiene hasta lo que no. Es un producto de su tiempo, todo bien, no lo vamos a cancelar. Pero, incluso, siendo un producto de su tiempo, yo nunca entendí la obsesión de meternos el personaje de la Susan Mayer hasta por el culo. La Susan Mayer era neurótica, enfadosa, no había nada redimible a mi punto de vista. Ay, que estoy trombada porque me pusieron el cuerno. Ok, ok, se entiende. Pero, balancea el personaje. No me des algo tan, pero tan enfadoso que no me lo puedo tragar. Jala un poquito para acá también. La morra era extremadamente inmadura. No sé por qué se comportaba como la Lorelai, como si hubiera tenido a su hija de adolescente. La Lorelai, entiendo hasta cierto punto por qué era como era. Una mujer de 32 años con una chamaca de 16, chinguen a su madre, oigan, yo tengo 35 años y no me imagino con nada, con ni uno, háganse para allá todos. Entonces, tener 32 y la responsabilidad de una adolescente de 16, me imagino que una parte de ti seguramente quedó en la inmadurez. No estoy diciendo que toda la gente que haya tenido hijos, o sea, que hayan sido papás adolescentes. Entonces, no digo que todos ustedes hayan quedado así. Estoy hablando de este caso en específico. Pero ahí más o menos lo podía entender. Ah, sí, 16, te panzoneaste, todo el mundo te abandonó, tus papás te mandaron a la verga, o tú los mandaste a ellos porque no querías abortar. Todo eso. Pero con la Susan la veo y digo, no entiendo este pedo, no entiendo, no lo capto y me cae mal, súper mal. A veces que trato de rever el Death's Red Housewives, porque todas las demás me caen bien. La Brie, creo que se llama, se me hace muy chistosa. La, el personaje que hace la Eva, ¿no se llama Eva? La bestia, se me olvidó su nombre. El personaje de la Gabi, ¿ok? No me acuerdo cómo se llama el, el, Longoria, ¿sí? Eva Longoria o Eva Méndez. Ah, no, no, pero bueno. Ah, pero así la, la, la Susan no puedo. Porque igual hace pendejada y me da y luego pone pinche cara de Pikachu. Ay, Dios. No, espérense. Ah, sí, ok. Otra de mis series favoritas. Literalmente, una, una de mis gremlins se llama como el personaje este que me caga, ¿ok? Porque el nombre me gusta, pero el personaje me caga. Ahora, Suki Stackhouse de True Blood. True Blood me encanta. Es de las pocas series que me encanta y que he visto hasta el final y la vuelvo a ver. Pero para mí, True Blood lo hace el Lafayette, que en paz descanse el actor. La Tara, que no me gustó para nada el final que le dieron a la Tara. La Pump, que me hubiera gustado que le dieran mucho más episodios de lo que le dieron. Y el Eric Northman. Eric Northman, que si él gustara, me pudiera usar de bufanda. Con todo respeto, ¿ok? Ay, me da, me da cosa decir esas cosas, pero madre santa, qué sexy, sexy el vato. ¿Por qué? Porque sí, ok, era un hijo de puta, pero al menos era un hijo de puta honesto, no como el Bill. Pero bueno, me encanta esa serie, me fascina. Pero Suki Stackhouse es una pinche pendeja. Es una pendeja enfadosa, enclochada, no entiende la pinche o por lo redondo. Y de nuevo, hacía pendejada y media, y cuando lo explotaba en la cara, ponía cara de pinche Pikachu. Pikachu sorprendido. Y no, no sé, no entiendo, no capto. Veo, el problema con la Suki es que por las primeras temporadas era como que muy inútil. Es lo mismo que con la Elena Gilbert, es como, ¿qué haces tú? O sea, hay vampiros detrás de ti. Aunque sea, aprende a usar una pinche pistola, un machete, a dar patadas, algo, pero no. Y yo entiendo que, por ejemplo, con la Elena de cierta temporada hacia enfrente, cuando el Estefan se le bota el shango, se le bota el swish ahí, yo entiendo que comienza a entrenar, pero igual, inservible la mujer. Nada que ver con la Caterina, que la Caterina sobrevivía, porque sobrevivía como pinche Pucaracha ella, ya, y me encantaba. Pero aquí la Suki es como que, ay, de todo te tienen que rescatar, puta, no mames, haz algo. Pero bueno, y aún así, me encanta el nombre, y la Suki, voltea a verme. Uno de mis, como ya les dije, uno de mis gremlins se llama Suki. Suki is mine. Ok, el siguiente. Prepárense. La serie de Strain, que la hizo Guillermo del Toro con alguien más. Me encanta esa serie. Me fascina esa serie. Está súper bien hecha, y de hecho, en creo que el primer episodio sale el Sam, el, qué pobre vato, siempre lo matan en todo lo que, bueno, en el Señor de los Señores no lo mataron, pero en Stranger Things lo mataron, en The Strain lo mataron, pero bueno. Me encanta esa serie. Está muy bien hecha. Los efectos, oigan. Y descubrí cosas raras de mí con esa serie, porque este pinche cabrón pendejo que están viendo en pantalla, me atrajo. Y yo así de que, creo que leo demasiada fantasía. Creo, creo que algo está cambiando en mi cerebro, porque es un monstruo este vato. Velo bien, velo bien, ok. Y yo así de que, ajá, ok. Pero no pude terminar la serie, ¿por qué? Porque en la cuarta temporada le dieron demasiado foco al estúpido niño, al estúpido adolescente de mierda, ok. Que con ese chamaco me pasó como la serie esta de Game of Thrones. No, vi como dos episodios y no pude. Me enfadó mucho que cada 15 minutos me cambiaran de familia. Y luego unos pinches nombres que yo así de que, wey, o sea, dame chance, espérame. O sea, no me gusta ese formato, la verdad. Pero todo bien, yo sé que a todo el mundo le gusta, que es todo un fenómeno dense. Acuérdense del personaje ese del niño rey producto de incesto. Hijo de su puta madre, oigan. Yo así de que, no, no puedo verlo. Quiero, quiero aventar putazos. Quiero, quiero cantar un tiro, ok. Y con el niño este estúpido de The Strain, de nuevo su personaje, no es morrillo como actor. O sea, es buenísimo si me sacó esto. No pude. Es demasiado insoportable como para poder ver la serie. Porque le dieron demasiado foco. Qué huevos tengo yo, verdad, de criticarle una obra a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que va a pasar su nombre a la historia por siempre, para siempre. Y yo criticando. Hijo de su chingada madre. Mis huevos están enormes. Ahora, lo que sigue. Casey de Euphoria. Ok. Primero que nada, Euphoria, para mí, ya deberían de cancelarla. En un principio me gustó, sí, porque se me hacía interesante el... ¿Sabes qué? Vamos a explorar puntos de vista de adolescentes extremadamente problemáticos. Algo así como en su momento que yo vi Skins, creo que se llamaba. Mira, no les había enseñado que andaba en pijama o sí. ¿Se acuerdan de esa serie? Súper perturbadora. Con chamacos que... Ah, la drogadicción y el sexo y la anorexia y un desmadre. Bueno, entonces, con Euphoria, se me hizo interesante y como visualmente se me hacía también extremadamente interesante porque veías a la Rue como ella se sentía con las drogas. Y luego veías la realidad de cómo andaba con las drogas. O sea, ella se veía así como en un mundo de luces y todo precioso y todo hermoso, muy romántico el pedo. Pero en realidad estaba toda bosa, toda pendeja, haciendo la pinche mandíbula así, lo que ustedes quieran. Entonces, interesante. También se me hizo muy interesante cómo la Rue desde niña tenía problemas mentales, psicológicos, encabronados. Y ciertas cosas que describe hasta de friquearse y no poder tragar. Yo así de que... Ok, hay ciertas cosas con las que me puedo identificar aquí. De ahí en fuera, ya esa serie tiene que terminar y está demasiado sexualizada. Literalmente estamos viendo a adultos interpretar morritos y hacer desmadre y medio. Pero con la Casey. No entiendo el personaje de la Casey y lo odio. No sé cómo es posible que te metas con el vato abusivo, con el ex abusivo de tu mejor amiga. Es algo deplorable, asqueroso, asqueroso. Que no... Para mí la traición de ella es muchísimo más grande que la traición de él. O sea, si él hubiera estado... Si ellos hubieran sido adultos y hubiera habido un matrimonio por medio, o lo así, ok. Pero en este caso... No... Para mí es más culpable la Casey que el Nathan. Porque la Casey vio cómo su amiga sufrió a manos de ese cabrón. Vio todos los problemas y cómo la aventaba y cómo la ahorcaba y las cosas que le hacía. Y esto es tu supuesta mejor amiga. Y luego vas... Y te echas al vato. Le sigues el rollo. Y él... Él me cae mal también. Aquí puse Nate de Euphoria también. Que shingue a su madre. El personaje se me hace horrendo. No hay algo que lo redima. ¿Sí me explicó? Y se me hace difícil de ver. Esas escenas donde el Nate y la Casey están juntos. Yo estaba así de que... No. No, no, no. No. Y luego ya al final que agarran a putazos a la Casey. Yo así de que dale con la silla. Dale con la silla. Ok. Pero bueno. El siguiente. Es uno de mis programas favoritos hasta cierta... Temporada. Pienso que la última temporada y parte de la tercera temporada deberían de estar... Deberían de borrarlas completamente. Volver a reunir a los actores y actrices. Y redimir este programa porque estaba muy bueno al principio. Sabrina de Netflix. Ok. The chilling adventures of Sabrina. Bah, bah, bah. ¿Sabes cómo se llama? Caos. Ya. Esa primera serie y esa segunda serie... Una chulada. Ok. Así que en eso me voy a concentrar. Porque luego ya en la tercera que empezaron a cantar como pendejos. Y la cuarta que ni siquiera quise ver. Pero averigüé el final y todo eso en TikTok. Yo así de que... Ahora, con Sabrina, me pasaba lo siguiente. El mundo que crearon para Sabrina. Las tías, la escuela, los amigos, la magia, Lucifer, Jécate. Todo ese pedo. Shingoncísimo. La pinche casa de las tías. Una shingonería. Cómo la crearon por fuera, por dentro. El primo. Todo estaba acá arriba. Mi problema era con la Sabrina en sí. Pero aquí tiene sentido. Tiene sentido que la Sabrina haya sido tan insufrible. Que era adolescente. Entiendo. Aquí le voy a dar chance. Otra vez, nomás estoy hablando del personaje, no de la actriz. Pero es una... La Sabrina tiene una actitud muy extraña en cuanto a la brujería. En cuanto a ser bruja. En cuanto a de dónde vienen sus poderes y todo eso. Es como que se siente superior a eso. Y al mismo tiempo quiere practicarlo y ser parte de eso. Y yo me quedo así como que... O sea... No estoy captando. No entiendo muy bien. Pero de nuevo... Pues era adolescente y la tenían que escribir más o menos insufrible. Pero pues igual que las demás... Hacía pendejada y media. Que todo el mundo le decía... Güey, estás pendeja. No hagas eso. El pinche primo sexy le decía. No hagas eso. Hasta la pinche prudent sexy le decía. No hagas eso. Ay, qué mujer tan bella. Qué bárbara. Cara perfecta. La cabeza pelona perfecta. El estilo. El maquillaje. ¡Uh! Pero bueno. Las pinches tías le decían. Sabrina, no seas pendeja. No hagas eso. Te va a salir mal. Te va a salir el tiro por la culata. Y cuando le salía el tiro por la culata. Y hacía un cagadero la morra. Porque ella tenía la soberbia de pensar. Yo sé más que todos. La superioridad. Ahí va. Con la pinche cara de qué. De Pikachu sorprendido. Ay, no. Oigan, no. Pero bueno. Aún así sigo repitiendo las primeras tres temporadas. Bastante. Sobre todo en estas épocas. Así de que es spooky. ¡Woo! Ahora. Once upon a time. Once upon a time. Yo francamente no entendí el éxito de esta serie. Y yo entiendo es la serie favorita de muchos. El mundo que crearon estaba chingón. Espérense. El mundo que crearon estaba chingón. Pero yo no entendía el punto de la protagonista. No lo entendía. O sea. No sé. Y que ojo. Creo que solo vi la primera temporada. No le pude seguir. A lo mejor con el tiempo te dicen. Ah, sí. Es que esto tiene sentido. La protagonista está aquí por esto y esto otro. Pero no entendía. ¿Qué era lo que la hacía especial? ¿Sí? Y además no entendía muy bien su edad. Cómo se supone que se tenía que comportar. Porque a pesar de verse como una adulta total. La morra de repente tenía unos comportamientos como que muy inmaduros. Ay, no sé. Oigan, no sé. Muy extraño el pedo. Pero aún así la serie encontró muchísimo. Muchísima éxito. Pero ojo. Yo he visto que la gente está muy obsesionada con todos los demás personajes. Que con la misma protagonista. Que sorry. No me acuerdo cómo se llama. Ahora el siguiente. Oh. El siguiente me caga la actriz. Me caga la actriz y me vergué. Cuando la vi en una pinche serie que acabo de descubrir hace como un mes. Y que me la tragué toda. Hay una serie que se llama Only Murders in the Building. Sale Martin Short. Sale Steve Martin y Selena Gomez. Se escucha como que ha chingado como chingados dos comediantes de antaño. Y una millennial de 30 años van a juntarse y hacer una serie chingoncísima. Oigan, la pinche serie. Miren, está absurda. Y está simplona. Es a propósito. Esa simpleza y lo absurda que está. Y está extremadamente chistosa. A mí me encantó. Me encantó esa serie. Y el pinche look de cuando abre el primer episodio. Y el look de la Selena Gomez. Desde que lo vi ando como loca buscando un abrigo de peluche. Falso, lógicamente. Ocre. Porque madre santa. Pero bueno. Esa pinche serie de qué se trata. Hay un edificio que se llama Larconia. En Nueva York. En Manhattan. Y hay un supuesto suicidio. La Selena Gomez. Y el Martin Short. Y el Steve Martin. Por azares del destino. Se juntan. Para resolver ese supuesto suicidio. Porque están seguros que fue asesinato. ¿Sí? Cada temporada hay un asesinato distinto. Y pues ellos lo averiguan. Siendo personas que están medio obsesionadas. Con el crimen. Y todo eso. Y les gustan mucho los podcasts. Y ellos hasta hacen su propio podcast. Bueno. Todo iba bien. Todo iba chingón. Hasta que comencé la puta segunda temporada. ¿Y quién creen que sale? Mi enemiga. Con la cual. Yo nomás sé que tengo pleito. Ella ni en el mundo me hace. Ok. Amy Schumer. Amy Schumer sale interpretando a Amy Schumer. La temporada pasada. Quien había salido así como mega famoso. Era Sting. De The Police. De Roxanne. You don't have to put on the red light. Bah, 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 bah. Ya. Pero ahorita con la Amy Schumer. Ay, no. Oigan. Yo no sé qué pinche poder tiene. Y en aquel video que hice el año pasado. Donde estaba toda pinche drogada. Con Miss. Bigs Day. Y Bigs Night. Lo dije. Yo no sé qué poder tiene esta mujer sobre el medio. Como para abrirse puertas. Que literalmente no merece. Ya. Y en esta serie sale como en dos episodios nomás. Y luego ya la sacan. Porque creo que tuvo problema con alguien de la serie. No sé si el creador. No sé si los actores. No sé. Pero tuvo problema con alguien. Pero me cagó tanto verla ahí. O sea. Yo nomás así. Volteaba a mi esposo y le dije. Mi nueva obsesión. Acaba de tener un golpe aquí. Porque no sé qué voy a hacer. No puedo soportar a esta mujer. Lo bueno que la sacaron a la verga luego. En la tercera temporada. Quien está. Hay dos personas que están. Así. Súper estrellas. Que fueron. Meryl Streep. Y. Paul Rudd. Hay una escena donde Meryl Streep está cantando. Ay Dios mío. Oigan. Qué cosa. Estaba yo con el pinche cico abierto. Viéndola nomás. Precioso a la bestia. Pero bueno. El caso es que es muy buena serie. Pero. Cometieron un error garrafal. Al meter a la pendeja de la Amy Schumer. Me cae mal con verla nomás. Oigan. O sea. Yo entiendo que. Sí tengo razones. Por las que me cae mal. Sí. Ah. La tipa es una pinche ratera de. ¿Cómo se llama? De chistes. Y lo que tú quieras. Y es demasiado. Se cree demasiado importante. Cuando en realidad no es. O sea. La chula se subió. A un ladrillo. Y se cree ídolo. ¿Ya? Eh. Pero. Va más allá de eso. Me cae mal nomás. Con verla la cara. Ya sé que estoy mal. Oigan. Ya sé que estoy mal. Pero no sé qué pasa en mi cerebro. Que cuando le veo la cara. Y veo esas pinches facciones. Están juntas. Como que me da así de que. ¡Ay! No sé por qué me caes mal. Pero sí sé. Ok. Ahora. El que sigue. El Buck. De una serie que se llama 9-11. 9-11 es una serie que se trata. Pues de los servicios estos de emergencias. Ambulancias. Bomberos. Etcétera. Sale. Angela Bassett. De hecho. Creo que ella es la productora de todo esto. La serie. A mí sí me gusta. Es de esa serie. Que sí. O sea. De. Tiene acción. Pero tiene drama. En unas partes está chistosa. Está fácil de ver. Hay unos casos que no. Que están medio culeros. Y que yo así de que. ¡Ah! No quiero ver eso. Pero en general. Está novelesca. Y fácil de ver. Pero. Hay un chingado personaje. Que se llama Buck. Que Buck. No sé. Ni siquiera qué vergas quiere decir en español. Pero. ¡Me caga! Ese personaje. ¡Me caga! Supuestamente. La. El punto de ese personaje. Es que sea como un. Jimbo. Ya. Como un hombre guapo. Que está bien tonto. Bueno. Todo bien. Dame un hombre guapo. Que está tonto. No hay pedo. Pero en el caso de él. Es tan repugnoso. Su personaje. No. Inaguantable. Así de que. Cuando los episodios. Se tratan solo de él. Que hay como. Háganme cuenta. Que hay episodios normales. Así que se tratan de casos. Y luego hay episodios. Donde te explican. Como el origen. De cada personaje. No. Fuck. Ah. No había tirado nada. Hasta ahorita. Ya llevaba un récord. Pero. En el caso de él. Lo voy a poner del piso. Porque no me voy a comer esta madre. Eh. Ay no. No. O sea no. Me caga. Sí. Me caga. Pero. Bueno. Luego. Uy. Ya es el último. Dawson. De Dawson's Creek. Miren. A mí no me tocó bien Dawson's Creek. Fue. Es un poco más antes de mi tiempo. Lo vi. Ya hasta ahorita de adulta. Sí. Y me cayó muy bien el Paisley. Porque yo lo conocía. Ese vato. Por. Fringe. Ok. Este actor. Yo lo conocí por Fringe. Y luego ya me di cuenta de que. Ah. Es un como. Actor de esos. Que fue adolescente. Y que todo mundo ama. Ah. Vamos a ver Dawson's Creek. Y. El Dawson es. El Ted Mosby. Pero en adolescente. El Dawson es el Ted Mosby. Adolescente. Para empezar. Hizo una fantasía. De la. Del personaje de la Michelle Williams. Que por cierto. La Michelle Williams. Fue la que hizo el audio. El audiolibro. Para la. El libro de la Britney. Oigan. Pero bueno. Hizo como. El Dawson está obsesionado. Al menos con la primera temporada. Que yo vi. Y creo que vi la segunda. Está obsesionado con. La Michelle Williams. Que no me acuerdo del nombre. De la morra. En la serie. Pero está obsesionado. Con la idea de ella. No con la realidad. De la morra. Sí. Y pues sí. Se lo voy a pasar. Porque eran adolescentes todos. Y la chingada. Pero para mí. El Dawson. Es. Ted Mosby. En adolescente. Ya. Y eso. Eso. Oigan. Eso. Son. Algunos de los personajes. Que me recontra. Surran la madre. Así. Unos. Muchísimo. Más que otros. No sé. Este. A ver. Esperen. Todavía no se vayan. Ahora. Platíquenme. Platíquenme ustedes. No. Les puedo hablar de personajes que me encantan. ¿Eh? Porque. Uy. Uy. Dios. Platíquenme ustedes. Qué personajes les cagan. Si hubo. A una serie. O película. Que literalmente. Tuvieron que dejar de ver. Porque ustedes. Así de que. No puedo con este personaje. Lo odio. Hace. Que me dé gastritis. Y se me suba. La bilirubina. Ok. Me sube la bilirubina. Ay. Me sube la. Ni siquiera sé. Que ver a casarse la bilirubina. Oigan. Pero bueno. También platíquenme. Lo. Lo de al principio. Quiero saber. Si ustedes también. Este año. Lo han sentido. Como yo. En cuanto a que. Hay de dos. O. Las controversias. Se sienten fabricadas. O las noticias. Que pasan del mundo. Son demasiado. Devastadoras. Pero como que. No hay nada. En medio. Y lo poco. Que ha habido. Del medio. Nos hemos. Ensañado. Con eso. Por ejemplo. Con el pique. Vieron. El. El. El video. Ese. Donde se cayó. Yo. Normalmente. No soy. De reírme. De gente. Que se cae. Porque pues. Sabe. A veces. Se me hace muy culero. Yo sé que duele. Y lo que ustedes quieran. Pero si me dio mucha risa. Que el pique. Estaba en un programa. O algo así. Y un morrillo. Le pone una. Playera. Para que se la firmara. Yo creo. Y el pique. Está en el celular. Y va así. Muy. Muy verga. Ser de que. Ay si. Voy a firmar. Y da un paso. Y así. Oigan. La tierra se abre. Y se lo lleva al averno. Me reí tanto. Qué horror. Y al siguiente día. Todavía me seguía riendo. Porque. La gente le puso. El audio de la burrita. La de. Se va a caer. Se va a caer. Se cayó. Ay no. Me encanta la pinche burrita. Pero bueno. Ahora. Platíquenme. Si ustedes sienten eso. Porque por un lado. Ok. Tenemos al derbez. De muerto de hambre. Ahí. Queriendo que. Trabajen para él. Simplemente porque es el nepo baby. Pero por otro lado. Tenemos. Horrores. Fecados. En contra de la humanidad. En. Palestina. Ustedes me entienden pues. O sea. Es como que. Güey. No hay un chingado punto medio. O es algo horroroso. Apocalíptico. Espantoso. Donde solo con verlo. Se te revuelve el estómago. Y quieres guacarear. Donde estás viendo. Crímenes. En contra de la humanidad. Suceder. Sí. O. Es. Gente que ni al caso. Creando controversias. Para que el mundo. Hable de ellos. Porque no tienen suficiente talento. Como para que el talento. Hable por sí mismo. No sé. Pero. Pues bueno. Ustedes díganme qué pedo. Y. ¿Qué otro? Ah. ¿Saben qué idea de video traigo? Que también la voy a robar. La voy a robar. Se la voy a robar a los gringos. Ok. Quiero contarles historias sobre Reddit. En Reddit. Pues ya ven que hay un verguero de foros. ¿Verdad? Donde la gente se desahoga. Entre muchas otras cosas. Y hay un tipo de historia que se llama. Aita. M. I. The. Ashole. Ok. Que en sí quiere decir. Soy yo el malo. Algo así. Y la gente te platica las cosas que hicieron. Y luego te preguntan. ¿Fui yo el malo? Y algunas historias. Oigan. Están. Así de que. Esto es lo que estoy buscando. Estoy buscando. Shisme. Sabroso. Y anónimo. ¿Ya? Ah. Luego también hay historias de. Ah. Me divorcié. Y me arrepentí. Y ponen el porqué. Le puse el cuerno a mi esposa. Y se me fue la vida a la verga. Ahorita en la mañana. Escuché una historia. Porque las escucho normalmente. O sea. Las escriben en Reddit. Pero en TikTok. Y en YouTube. La gente las cuenta. ¿No? Te las lee. Y en TikTok. Alguien leyó una historia. Que así es el título. Mi suegra incentivó a mi esposo. A ponerme el cuerno. Y los puntos suspensivos. Y en venganza. Me cogí a mi suegro. Y yo. Pérame. ¿Cómo? Pero bueno. Entonces. Es una idea de video que traigo. Porque. Pues. Necesito buscar otro ángulo. ¿Ya? Para seguir aquí con ustedes. Y platicarles pendejadas. Entonces. Díganme ustedes. Qué opinan de todo esto. Y. Creo que eso fue todo por hoy. No, péranse. Se los voy a mostrar. No sé ni para qué. Es un pinche cochinero. Ya sé. Oigan. Soy muy mala para hacer estas cosas. Pero de verdad. Lo disfruto. Aunque hecho madres. Hecho madres. Pero lo disfruto. Ahí está. Y no. Ven todo. Vean todo lo demás que quedó. No lo quiero hacer. Ya. Ok. Entonces. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos. Bye. ¡Cana, cana! ¡Ay, santo! ¿Quién es? ¿Quién es la cosa?